¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reaccionando a K-Pop o K-Pop Live. Vamos a estar viendo el día de hoy un grupo que es bastante conocido, tiene un fandom pero muy grande, maravilloso también. Y se trata de Enhypen. Hoy vamos a estar reaccionando a tres videitos porque estamos aquí en época de Halloween, entonces hay que empezar a ver algunos videitos con más temática de la Spooky Season, ¿ok? Y me spoilearon que estos videos tienen un lore muy vampirilesco, ¿ya? Vampirilesco, vamos a decirlo así. No sé si existe esa palabra pero no importa, vamos a inventarlas. Desde ya los invito a que comenten, le den like, suscríbanse, compartan, activen la campanita y toda la cosa para que esto se viralice y por supuesto lleguemos a más público y hagamos una comunidad más grande. ¡Yay! Este grupo ya lleva cuatro años en la industria del K-Pop y de hecho ahora en noviembre cumplen cuatro años, así que van a estar pronto aniversario. Y el día de hoy vamos a ver tres videitos que se los quiero mostrar, ¿ok? La vamos a poner en play porque son tres videos, vamos. Mira qué lindo, ¿ustedes ven? Oye, esto tiene... Ah, sí, tiene sonido, y dije, no se escucha. Se escucha muy bajito. Te invito a una fiesta sangrienta. Y va como con una chaqueta de... Van con uniforme, ¿no? Una fiesta colectiva. Están todos con uniforme. Ay, que se ven lindos ahí así, y no, ya me muero, dentro de la fiesta los veo ahí paradas como... ¡Uuuh! Dios mío. ¿Qué hace? Esta canción la había escuchado, pero el video no lo había visto. Me vuelve a la mente. ¿Eh? 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 Ay, qué bellos. Yo también creo ese... ese poder. Ay, ¿qué está haciendo? Nadie, ¿eh? Ah, no, de sangre, Dios mío. Se estaba mordiendo. Estoy tomando sangre. Pero lo que entrando no tenía sangre. No sé qué bien oración. Ah. Estoy muy tranquilo con el vasito de sangre. Así como... ¿Cuándo se va? Me gusta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Espérate, mírame, mírame ¡Ay, aparece ahí! Igual me dejo Me dejo morder, ¿eh? Toda mi cuerpo ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Qué envío! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo, amigo? Está tirando la sangre Pero nada, como sangre no era como más líquida, ¿eh? ¡Oh, manchó la alfombra con sangre! ¡Dios mío, cómo saca esa mancha! ¡Ah! ¿Sangre de quién? ¡Dios! ¡No! Oye, la música aquí anda ¡No! Está lleno de sangre, amigo ¿Qué pasó? ¡Ah, déjala embarra a este otro con su vasito de sangre ¡Ah, qué rico! ¡Dios! ¡Tanta sangre! Oye, yo tenía esos pantalones Mira, esos Así como de cuadrito Yo sé que varios te van a tener dos Unas calzas creo que eran Pero la moda cíclica Todo vuelve, todo vuelve Así que está guardado ahí Ay, mira, mira Eso es look Me recuerda mucho a mi época visual ¡Ah! ¡Uh! Se me cayó el carne Un estilo como veo bótico Así como No sé, me gusta Me acuerdo en esa época Era tan difícil encontrar polera Esos bailes Y ahora Oh my god Dentro es ¡No! Yo iba a decir Dentro sé que se va a resfriar, mijo Pero era Y la amiga así como ¡Hola! Llegó como Como que llegó tarde, ¿no? Me gustó, ¿eh? Me gustó el ritmo Me gustó así como Como bien No sé Bien movía Bien motivada Bien, no es así Los outfits me encantaron Ya les dije Así como Terle visual KB Terle gótico Terle oh my god Y El hecho de como que estuvieran así Como una fiesta Con sangre y toda la cuestión Me dejó así como Así como ¿Oh? ¿Qué? 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 Pero bueno Me gusta, me gusta Vamos a ver el siguiente Vamos a ver este ahora ¿Ya? Bite y Elvíte mí Elvíte me Elvíte me Elvíte me Elvíte me Elvíte me Elvíte me La luna Eclipse Dragon Ball Fíjate Dragon Ball Mira Dragon Ball México Víjate Dragon Ball Nooo ¿Qué? ¿Qué? ¿Están moridos? ¿Qué? ¿Qué? Elvíte me Elvíte me Por dios Oye Por dios Oh Toda esa pedrería Niña por dios Oye que dolor están en el suelo apoyaba con esas cuestiones y que te la enterra y todo y si me hago una chaqueta así yo sé que en un video pasado dije que me quería ser una chaqueta también como a su grupo ay aprendo a jugar a género solo por ti no es que las chaquetas aquí me gustaron calentas pensé que era uno de mí y lo candelabro lámpara ay como cantan así como que se muerden los lados oh my god creo que esto fue súper polémico cuando salió en corea por el hecho de las mujeres dios mío ahora entiendo el lore esto de de lo vampirilesco a vampirilesco como dije dios mío bueno de bite me me gustó me gustó eso sí más el ritmo del anterior no sé este como que no sé yo sé que hay gente que le gusta más este que quizás el anterior pero no sé no me llamó quizás tanto lo que sí me llamó fue los ofis todo esto así como demasiada perla demasiada cosa de más o maica yo quiero uno y el último acá está en hype en broad dejar back de hitback perdón de jardín de lmr de hitback ok vamos entonces ya esto esto es un maestro pero que hace ahí pero de qué ya ya se está acabando no su tornillo ya 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 cachai que hasta acá para conducir son sexy son hermosos y onda por qué le sale humo por la cabeza por favor lo mató con el gato señor o no 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 ni yo y el gato el gato está bien ya pero que está pasando en este video pasan muchas pero miran no puedo creerlo ya 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 y a ver si el otro y revivió hombre ay dios mio hoy tiene el ojo así pero es muy chido ay que lindo su baile me recuerda mucho a Michael Jackson me adelanta a lo que se venía mira el gato no porque tienes a María el gato oye hasta me llegué a atorar bien entonces terminamos de ver estos tres videitos de Enhypen este me gustó bastante también de los tres creo que me gustó más yo te diría que este este me gustó más con el primero el segundo se quedaría como en último lugar por mí por favor yo quiero saber ustedes gente por favor dejen los comentarios cuáles de los tres videos le gustan más y qué es lo que más le llama la atención de cada de cada video me gustó bastante Enhypen sus videitos aquí con temática de que si son si usted quiere ver más videos de Enhypen también en su en su YouTube personal en su YouTube oficial puede encontrar más videitos y por supuesto ahí apoyar a los chicos porque tienen videos bastante buenos les pedimos que antes de terminar este capítulo dejen los comentarios aquí a qué video quiere que nosotros reaccionemos para que lo veamos juntos y compartamos también este maravilloso mundo del K-Pop ya mi gente que estén muy bien nos vemos en un próximo capítulo y recuerde compartir suscribirse darle like y toda la cosa active la campana lululululú y nos vemos que estén muy bien chau chau